Bienvenido al curso en ciencia, gestión e ingeniería de servicios. Y antes de comenzar quisiera que te plantearas una cuestión. ¿Para qué haces este curso? ¿Y qué esperas obtener de él? Si aún no lo sabes, te recomiendo que pares el vídeo y te tomes unos minutos para pensarlo. Bien, y si ahora ya reflexionado sobre ello, podemos continuar. La tecnología nos facilita este tipo de cursos online que ofrecen sin duda muchas posibilidades, pero el inconveniente es que nosotros nos vemos, no tenemos contacto directo con vosotros, por lo tanto no sabemos quién está detrás escuchándonos. Sin embargo, seas quien seas, estoy segura de que te encuentras entre uno de estos tres grupos de personas, si no en los tres. Las que han trabajado en alguna organización o por su cuenta en servicios, las que trabajan actualmente con servicios y las que si no trabajan o han trabajado con servicios lo harán algún día. Taxista, informático, médico o empresario, camarero, profesor, estudiante o monitor de ocio y tiempo libre, no importa el sector. Lo importante es que todos ellos trabajan con el fin de proporcionar un mejor servicio. ¿Y que para qué te servirá este curso? En primer lugar, te servirá para entender qué haces o qué harás cada día en tu trabajo. En segundo lugar, para reflexionar sobre la importancia de muchos detalles que quizá pasas por alto y que sin embargo son claves en el desarrollo de tu profesión. Y por último, te servirá para saber cómo puedes formarte y mejorar la calidad de tu trabajo. El objetivo principal del curso es presentar una nueva disciplina para la profesionalización del sector servicios. Se trata del sector con mayor tasa de empleo y sin duda el que mayor Producto Interior Bruto representa en los países desarrollados. Y sin embargo, no existen profesionales específicamente formados para este sector. Y es que, ¿qué es un profesional de servicios? ¿Dónde y cómo se forma? ¿Qué caracteriza una organización de servicios? ¿Cómo se puede aumentar su productividad y calidad? Durante el desarrollo del curso trataremos de dar respuesta a estas y a otras cuestiones y para ello vamos a contar con la colaboración de tres empresas representativas de diferentes áreas del sector servicios como son IBM, Eulen y Melia. Espero que el curso sea de tu interés y si quieres continuar con el guión puedes consultarlo en la siguiente pantalla del módulo.